Ven, recuéstate mi soledad La amargura te acariciará Ven y dale otra oportunidad A la fría oscuridad Sin esta noche amargura el dolor Y en una lápida ser el amor Clavo a mis dientes en tu blanca piel Hoy tengo sed Que el miedo bañe tu mirada Que el viento quime por los dos Y la sangre caerá Antes que la luz del sol Nos haga arder Quiero morir en ti Campo santo, lúgubre jardín Cruces góticas alrededor Tu abierta dulce es el olor Embríanate en el percín Que llora la luna, blasé, me asentí Que llora tristeza sobre mi ataúd Cuerpo sin vida Cuerpo sin vida unido colchón Quiero morir en ti Quiero morir en ti Que el mal me ha dado a su esclava La muerte me haga estremecer Que el miedo va en tu mirada Que el miedo va en tu mirada Que el viento quima por los dos Y la sangre caerá Antes que la luz del sol Nos haga arder Quiero morir en ti Recuéstate a mí La amargura vendrá Probarás el sabor De la muerte de sal La amargura De la muerte de amor Ven y duele de tu fin Morirás junto a mí Y esta tumba será Nuestro nito de flor Tu mancha de la muerte De la muerte de recibo amor La muerte de amor La muerte de amor